Con el fin de evitar accidentes de tránsito y que las unidades de transporte colectivo se vean involucradas, autoridades de transporte y la policía se reunieron con miembros de la cooperativa de taxis y autobuses de San Juan del Río Coco para realizar una inspección mecánica. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para evitar esos fatales accidentes de tránsito que a nivel nacional ya nos tienen asustados. Entonces esta es nuestra misión, estar pendientes del buen funcionamiento de estas unidades para evitar, como decía antes, un accidente. Eso es lamentable. Yo creo que mejor las cosas hay que hacerlas preventivamente y no hasta que ya tenemos los golpes y andamos en carrera. No debe ser así. Debemos de trabajar preventivamente y que esas unidades anden en óptimas condiciones. Esa es nuestra misión. La inspección mecánica irá acompañada con la capacitación dirigida a los conductores, ayudantes y dueños de unidades de transporte, con el fin de mejorar el servicio en este sector. En primer lugar, los requisitos es ir bien con la alcaldía en todo lo que son los impuestos, ya sea de los permisos de operaciones, que es lo principal que te están pidiendo. Y el vehículo que deben andar en buenas condiciones, todo lo que es el sistema de luces, frenos. Y esto es para mejorar el servicio a la población, para el bien de la población, porque tantos accidentes que están habiendo. Entonces lo que se quiere es evitar eso. Otra cosa que ellos quieren es que andemos las unidades al tiro. Es algo importante porque así evitamos un problema con el pasajero. La Policía Nacional sostiene que en este municipio cafetalero han tenido éxito con las charlas impartidas y el chequeo a los vehículos que se realiza dos veces al año, con el fin de brindar a la población mayor seguridad y evitar incidentes con el transporte. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan del Río Coco, en el Madrid. Les informó Axel Matus.